La Hora de Maquiavelo 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 Otra vez Impresionante Hay un 52% que cree que existe en Argentina No flaco Acá no hay nada Si no lo provee Estados Unidos Fundamentalmente Son muy pocos países los que tienen Esa tecnología No podemos sacar ni una gota Exacto Consecuencia de la mitología De alguna manera Un poco de nacionalismo Un poco de la tradición de YPF Un poco de la cuestión de la soberanía El orgullo, sí Ernesto, a pesar de que ya pasó un año y medio Casi dos años De la estatización De la bestial y tonta Estatización de YPF Donde además dijimos No le vamos a pagar un mango A gallego Ahora estamos tratando de decir Por favor que nos acepten No sé, 5 mil millones de dólares Pero al margen de esa disgresión nuevamente No aumentó una gota La producción de gas y petróleo Sino que por el contrario La YPF estatal la bajó Sí Yo creo que, digamos Es muy difícil combatir Con una idea de YPF Instalado en el imaginario nacional Fíjate que incluso YPF como marca YPF como realidad Es bastante anacrónico Yacimientos petrolíferos fiscales Sí, que ya no se llama más así Ahora es YPF Bueno, no importa Una Y, una P, una F Digamos, es como muy El peso que tiene Es tan importante Que todavía se mantiene Sí, claro Vaca muerta de alguna manera Podría eventualmente Reemplazar a YPF O ir de la mano Lo interesante es que Una cosa muy anacrónica Como una cosa muy, digamos Contemporánea Si se quiere Este número de 52% Es nuevamente esa mitología Sí Gracias a YPF Gracias a la tradición petrolera Gracias a lo nacional Lo popular La soberanía En Argentina Hay ingenieros Técnicos Profesionales Que puedan No es cierto Es una técnica Otro de los mitos Exacto Y el otro mito Es el tema ambiental Que más que un mito Esto lo compartimos Con muchos países Porque la pregunta es El desarrollo de vaca muerta Puede generar mucho Bastante poco Ningún daño al medio ambiente Y bueno Y el mucho y bastante Es más de un 50% Un 52% Y poco y nada 35% Evidentemente Hay una conciencia Y la verdad que ahí En ese punto Yo estoy de acuerdo El fracking Por lo que yo entiendo Es una tecnología Complicada Desde el punto de vista ambiental Ahora Es cierto Daño ambiental En relación a industria extractiva En general Siempre ha sido Mucho más radical Que este cuadro Este cuadro Está diciendo En principio Que la gente Necesita saber un poco más Y de hecho Comunicadores Personas que trabajan En información Periodistas Van a tener que empezar A ofrecer Información Porque la gente Está diciendo 35% Está diciendo Que un yacimiento Como vaca muerta Que una industria extractiva Poco o nada En términos ambientales Sí, no Va a haber Contaminación Yo entiendo Que el IAPG Que es el Instituto Argentino De Petróleo y Gas Que nuclea Las empresas petroleras Estaba frenéticamente Buscando Sobre fines de año Una consultora De relaciones públicas Para iniciar Una campaña De comunicación fuerte Porque Se ve que Estos resultados De esta encuesta Ya se intuían Que hay mucho mito Porque además Hay mucho mito Pero hay mucha Terminología nueva Porque además Hay muchos conceptos nuevos Porque además Hay una agenda Nueva Medioambiental Importante Porque hay comunidades Originarias Muy comprometidas En el Eukenio El tema de las comunidades Mapuches Es todo un tema Porque parece Que ya al principio Simplemente Con las exploraciones Donde iban Simplemente A ver Ya se aparecían Los abogados De los mapuches A demandar A las empresas Y digo Ahí vamos Vamos a tener Un problema Porque capaz Que finalmente Se va a poder Explotar Vaca muerta Pero los mapuches No nos van a dejar Ojo Sí Digamos Hay una agenda No convencional También Desde el punto de vista Social No solamente Desde el punto de vista Técnico Cuando hablamos De recursos No convencionales Es porque necesitamos Técnicamente Y profesionalmente Una manera distinta De poder Y porque además Están En una situación 3 mil metros Digamos Son 3 kilómetros Entre la superficie Y el lugar donde se encuentra Eso lo hace caro La explotación Mucho más caro Porque parece Que en Estados Unidos El Shell Gas Ustedes saben Que Estados Unidos Generó El último año El año pasado Una revolución Que por primera vez Estados Unidos Pasó de ser El gran importador Del mundo De petróleo Y que generaba Todos los bolonquis Geopolíticos En Medio Oriente Pasó a ser exportador Hoy Hoy el Shell Gas Y Shell Oil De Estados Unidos Le permite exportar petróleo Por eso el petróleo No subió más de precio Sí No todavía Y es en realidad Lo que Estados Unidos Puede convertirse En una década En un exportador Es de gas Gracias a Gracias a estos recursos Lo importante Volviendo a esto Lo importante es que La gente está diciendo La profundidad Del gas Argentino Que es mucho más profundo Que el norteamericano Lo va a hacer muy costoso Sí Hoy es en proporción Entre 7 y 10 veces más Que un pozo convencional Pero me da la sensación Que hay que empezar A mirar un poco más En detalle Que esto Está generando Digamos Mucha expectativa Esa expectativa Implica una manera De acercarse Desde el punto de vista De la comunicación Y la información Distinta Ya el nombre También lo hace distinta ¿Es bueno el nombre? Para mí es excelente Para mí es excelente ¿Y no era mejor Que la vaca estuviera viva? No, no, no Es mejor vaca muerta Que ingeniero Lo que sea Si la dejas a Cristina Te pone Yacimiento Néstor Kirchner Espero que no Y impacto económico Este es el gráfico Más importante de todo Yo creo La pregunta más importante de todo Diría que vaca muerta Puede tener un impacto Muy bastante poco O nada significativo En la economía argentina Y fíjense Que el muy significativo Y el bastante significativo Suma más del 80% Sí Solamente un 10% Dice que poco y nada Sí Eso es también Convicción Expectativa Y necesidad De llenar un agujero En relación a lo económico Esto es muy importante Hoy en día Las industrias efectivas En el país Tienen una agenda Que va Que se divide En 5 o 6 puntos Importantes Uno es el derrame económico El segundo es La cuestión ambiental El tercero Es El control del Estado Claro El cuarto Es la información Dame información Dame información De calidad No me mientas más Hoy es imposible Sí, porque además La gente escucha Por ejemplo El caso de la minería Barrick Los ambientalistas dicen Están destruyendo los glaciares Y uno va y le pregunta A Barrick Los mineros en general Dicen No, no Son cuidadosos Son cuidadosos La verdad que uno escucha Dos campanas Y termina no sabiendo Qué creer Y entonces ante la duda Hay mucha gente que dice Che, pará Ante la duda Que no hagan nada Bueno, justamente El famoso principio precautorio Que es realmente muy útil En estas situaciones Pero nuevamente Uno tiende a creer Que el gran problema De una industria Como el petróleo O la minería Es el medio ambiente En realidad El problema más importante Es el económico Es esto La gente dice Ok Va a haber dificultades E impacto con el medio ambiente Perfecto Va a haber un Estado Que controle y regule Perfecto Va a haber impacto económico Ah, eso me interesa saber Y dentro de esa agenda Hay una agenda nueva De la última década Que es el agua El agua se ha escindido De la cuestión ambiental Y se ha convertido En un tema En un issue Completamente distinto Al del resto Uno puede hablar De medio ambiente Pero cuando habla de agua La cuestión Se hace mucho más sensible En la opinión pública Ahora, ¿me equivoco O hubo una serie De dirigentes Ambientalistas Y políticos Que quizá Con un poquito De irresponsabilidad Instalaron esto De que Quieren destruir A la Argentina Se quieren llevar el agua Y yo me planteaba Porque Argentina Es un país rico en agua Tiene el acuífero guaraní Que es uno de los más importantes Del mundo No la aprovecha Porque tiene Al lado del acuífero guaraní Está Santiago del Estero Que está totalmente seco Y muerto de sed Pero hay como una especie De teoría conspirativa Que vienen desde Israel Estados Unidos China Japón No sé cuánto Media vuelta Y pon A robarse el agua Y yo digo A la pucha Qué buen negocio Que sería Si empezamos a vender agua Y empezamos a tener Algún ingreso adicional Sí Porque lo que ha ocurrido Con el agua Es así Primero te pregunto Es así Es así el mito Pero es cierto Que nos van a robar el agua Porque digo Llueve todo el tiempo de vuelta Y el agua vuelve a caer Flaco Sí Nosotros hemos hecho muchos estudios Hay una de las metodologías Que utilizamos Es el famoso focus group En los focus group Uno pregunta estas cosas A la población en general Para saber un poco Qué es lo que tiene en la cabeza El top of mind Es lo primero que dicen Cuando leen Y las historias que hemos escuchado Son historias En muchos casos Que rozan Desde la superchería Hasta la imaginación Cuestiones como Barcos chinos Cerca de Bahía Blanca Con mangueras Para chuparnos el agua Y yo digo A veces pienso ¿Vos tenés idea Cuánto puede llevarse Un barco Porque también yo escuché La misma historia Del río Paraná Que se llevan En barcazas ¿Tenés idea Cuánta agua Se puede llevar Una barcaza Del río Paraná Flaco Es un chiste No, no Y es que el problema En un país Donde el problema Del agua En términos Vos lo acabas de mencionar De acceso No está resuelto O para una buena Porción de la población Le da un valor Incluso adicional ¿Cómo puede ser posible Que utilicen el agua Para el fracking O para la minería? Claro O para cuando Hay una porción importante De la población Que todavía no tiene Esa cosa Pero el tema del agua Es para seguirlo Yo siempre digo Yo escuché Digo Posta Esta no me la contaron Porque yo lo vi Fui testigo Y puedo firmar Y atestiguar Que yo lo escuché En un programa En la televisión Argentina Un programa Político Donde apareció Una señora Muy bien vestida Además Que decía De una ONG Que tenía que ver Con el agua Y la mujer decía Posta Decía Va a haber una guerra Entre China y Japón Guerra entre China y Japón En donde Los chinos Van a tener que tomar agua Y van a venir a la Argentina A sacarnos el agua Que la van a llevar En botellas Para esa guerra En China Yo pensé Que los periodistas Le iban a preguntar Si la mina Estaba bien de la cabeza No le preguntaron Con lo cual Dije Chao Para Acá tenemos un problema Del mito del agua Por eso lo que Marcaba Ernesto Kuczyanovich Es muy importante Última pregunta Que Este Por qué Cayó la producción De petróleo Que yo Les decía Mi opinión Más bien Les diría Mi conocimiento De que Este La mala Privatización De YPF Más la privatización Que fue cuando Se le vendió A Repsol Y cuando Néstor Kirchner Esto es mi opinión Néstor Kirchner Le dio Al señor Eskenazi Un empresario amigo Algunos dicen Que bueno Que en realidad No era Eskenazi Sino que Era el mismo Le dio Una porción importante Porcentaje importante De YPF O obligó Mejor dicho A Repsol A darle Regalarle Ese pedazo Con la Como condición Para que Repsol Pudiera Retirar Todas las ganancias De Repsol Y llevárselas A España Por supuesto Que entonces Como que Don Eskenazi Se hizo Socio de Repsol En llevarse las ganancias Después cuando murió Kirchner Bueno Cristina Kirchner Quiso arreglar Esa macana De la peor forma Que fue Expropiárselo Y de la peor forma Pero bueno Y se le pregunta A la gente Quien tuvo la culpa De que cayera La producción En estos últimos años Brutalmente Como cayó Y que opina La gente Bueno Nuevamente Que la culpa La tienen las empresas Si Hay un Total de entrevistados A nivel nacional El 41% Dice que es el actual gobierno El principal responsable Que las empresas privadas El 25% Y que un 24% No tiene idea Es un porcentaje importante Pero los que aprueban A Cristina Fernández de Kirchner En un 43% Creen que Son las empresas privadas Del sector Y interesante Dicen que Aún aprobando a Cristina Su gestión El 12% De esa población Dice que su gestión Es la principal responsable Yo creo que aquí también Tiene que ver un poco Lo que vos estabas comentando Con respecto a la privatización El año pasado Cuando se En abril del 2012 Cuando se hizo La Nacionalización En el momento En que se realizó Había un 62% De la población General del país Que aprobaba Esa actitud La vuelta Un mes después De ese 62% Se pasó un 74% Aumentó aún más Pero en el tercer mes Se disolvió Porque la agenda Cambió Porque la gente Se olvidó Y a fin de año Nosotros hicimos un estudio A líderes Políticos Nacionales Y la mitad Decía que sí La otra mitad Lo hacía con reparos Como que comenzó A disolverse Esa decisión Nacional Soberana Etcétera Bueno yo creo que A la luz de los acontecimientos Que el ministro de economía Kicillof Que fue el que nos prometió Que no le íbamos a pagar Un centavo A Repsol Y que por el contrario Le íbamos a pedir plata A Repsol Y que después viajó A negociar ¿Cómo hacemos Para pagarle a Repsol? Porque el tema Claro Es Si vos sos bestia Y hacés las cosas A lo bestia En el mundo te dicen No, no se puede Repsol planteó Una demanda Ante el CIA Y el Tribunal Mundial De Inversiones Diciendo Esto es nuestro Y las empresas norteamericanas Obviamente Que respetaron eso Salvo con la excepción De Chevron Y recién ahora Cuando Argentina Fue de rodillas A pedirle La negociación A Repsol Es que ahora Si las empresas Pueden invertir O sea que Te demuestra La verdad Que por no escuchar A los que tienen Alguna idea El gobierno Hace cualquier disparate Cualquier disparate Y lo que va a ocurrir Ahora Es De alguna manera Con la nueva agenda De Vaca Muerta Con las expectativas Que se ha creado Con el nivel De conocimiento De la gente Por lo tanto De aún mayor expectativa Porque estamos hablando No estamos hablando De acá De ex secretarios Ni de técnicos Ni de periodistas Ni de consultores Estamos hablando De la señora Mi vecina De Almagro O de San Salvador De Jujuy Que dice Si algo escuché Bueno Que está esperando Esa persona Hay que empezar A mirar un poco más En detalle Que es lo que quiere Que es lo que Que pasa con la agenda ambiental Le importa No le importa Que preferiría Tener recursos Hay encuestas En Gran Bretaña Que se realizaron El año pasado Un par de ellas En relación Justamente a esta dicotomía Que comienza a generarse En la población Mientras un porcentaje Importante 65 Dice No Hay que bajar un poco La cuestión De los hidrocarburos Otro 72 Dice Si pero me gustaría Que el precio Se mantenga Claro Quiero prender la luz Y que no sea un lujo Lógico Exacto Efectivamente Ernesto Kuczynovich De Poliarquía Sumamente interesante Esta encuesta De la opinión pública Sobre vaca muerta Yo creo que es un tema Fascinante Estamos ante un nuevo Mito argentino O realmente La gente está Bueno Entusiasmada Con la posibilidad De que vaca muerta Sea la salvación De este país Que parece que no lo salva nadie Muchas gracias Ernesto Que usted siga viendo La Hora de Maquiavelo